Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les daremos 10 trucos geniales para limpiar tu baño. Comencemos. A diferencia de todos los espacios de la casa, el baño es una zona que necesita limpiarse con mayor frecuencia. Y aunque esta tarea suele ser la menos agradable de todas las que se realizan en el hogar, es indispensable porque allí conviven millones de gérmenes que pueden ser dañinos para la familia, principalmente los niños. No se trata de solo sacudir el baño o recoger el tiradero ya. Para esta tarea comúnmente se necesita un poco de esfuerzo y dedicación. No olvidemos que para muchos lavar el baño es uno de los trabajos más tediosos. Sin embargo, algo de limpieza preventiva puede ayudarte a evitar las largas sesiones de limpieza del baño. Además, tendrás la tranquilidad de que siempre estará presentable. Por ello, te presentamos una guía rápida con consejos útiles para hacer una limpieza rápida y eficiente del baño. 1. Antes que nada, debes integrar tu equique de limpieza con una cubeta, una bolsa, una escoba, un trapeador, un bote para la basura, toallas desechables desinfectantes, limpiador de vidrios, cepillo y líquido para limpiar inodoros. 2. Si tienes todo el paquete junto, ahorrarás tiempo y será más fácil comenzar la limpieza. 2. Lavabo Toma una toallita desinfectante y limpia el lavabo. Elimina el resto de cabellos y todo rastro de basurilla. 3. Si es necesario, utiliza un paño o una esponja con limpiador en polvo y frota la superficie del lavabo. 4. Enjuaga con abundante agua. 5. Si quedan manchas de óxido o moho, puedes eliminarlas con una mezcla de cloro colegio con amoníaco. Hay que dejar actuar unos momentos y luego enjuagar. Las manchas más rebeldes, puedes limpiarlas con alcohol, agua ras y enjuagar muy bien con agua caliente y detergente. 3. Llaves Nada peor para una mala apariencia del lavabo que unas llaves opacas y con sarro. Para limpiarlas, el mejor aliado es un cepillo pequeño que pueda llegar a todos los bordes. También puedes utilizar un paño o esponja, pero con la precaución que requiere el material con el que estén fabricadas para no rayarlas. Para limpiar las llaves con aromadas, corta un limón por la mitad y frota toda la superficie. Enjuaga abundantemente, pero sin desperdiciar agua y seca con un paño limpio. 4. Inodoro El inodoro es un mueble del baño que sí o sí requiere de una limpieza diaria, tanto en el interior como en el exterior. Por dentro limpia con productos como lejía o amoníaco o vierte vinagre caliente con sal gruesa. 5. Deja actuar y luego con una escobilla talla bien las paredes interiores del inodoro. 6. Al finalizar, deja correr el agua. Repite si es necesario. 7. Si hubiere manchas de óxido, éstas desaparecerán sin las frotas con limón y sal. 8. Finalmente, toma otra toallita desinfectante y limpia la tapa por ambos lados. Con esto quedará perfectamente limpio. 5. Azulejos Las paredes del baño suelen acumular humedad que favorece la formación de moho. Una forma de prevenirlo es manteniendo ventilado e incluso secarlos azulejos después de una ducha. 6. Si no dispones de un producto específico, puedes recurrir a lo siguiente. 7. Ralla dos cucharadas de jabón blanco de pan y mezcla con alcohol. 7. Frota con un cepillo de dientes las juntas de los azulejos con esta preparación hasta quitar las manchas de moho. 8. Otra opción es mezclar un cuarto de lejía con medio litro de agua y colocarlo en un envase con pigo pulverizador. 9. Rociamos los azulejos con esta preparación sobre las manchas de moho y dejamos actuar 5 minutos. 10. Luego frotamos con una esponja empapada con la mezcla y usamos un cepillo de dientes y las manchas persisten. 11. Finalmente enjuagamos con agua. 6. Espejos y vidrios Con el limpiador de vidrios o incluso con vinagre y toallas de papel de cocina. 11. Lava bien el vidrio y espejos. Es importante que te ocupes bien de limpiar el espejo. 7. Tina Para quitar las manchas alrededor de la lejía de desagüe de la tina, lo mejor es usar un poco de bicarbonato. 11. Para eliminar el jabón que se adhiere en las paredes, utilizar vinagre. 11. Si la tina es de porcelana o mármol, prepara una mezcla con media taza de vinagre, una taza de amoniaco y un cuarto de taza de bicarbonato en medio litro de agua caliente y frota la mezcla con una esponja. 12. Luego enjuaga con abundante agua. 12. Si la tina tiene manchas oscuras, rocía un trapo seco con bicarbonato y frota. 13. Para las manchas de óxido, debes utilizar medio limón rociado con sal, frota y enjuaga. 14. Las manchas amarillas desaparecerán tallando con fuerza un trapo embebido con una mezcla de media taza de agua ras y dos cucharaditas de sal. 15. Es recomendable usar un pañito con una gotita de cloro y mojado en agua para limpiar las manillas de la puerta del baño. 9. Cortina. Es inevitable que en la cortina del baño aparezcan manchas de humedad y moho. Para quitarlas conveniente, sumergirla en una mezcla de tres litros de agua con media taza de cloro. 10. Cepilla suavemente y enjuaga con bastante agua y suavizante para ropa. Después cuélgalas y déjala escurrir el agua. Con la misma solución, puedes limpiar el tubo que la sujeta. Luego pasa un poco de cera e incolora y durará más tiempo limpio libre de moho. 10. Tapetes. Los tapetes de goma o plastificados, además de ser perfectos para evitar resfalones, se pueden limpiar con ayuda de un cepillo, agua tibia y un detergente común. Si el tapete del baño es del corcho, lo mejor es limpiar con un paño de humedecido en un poco de jabón. 11. Cada dos semanas es recomendable dejar toda la noche el tapete dentro de una palangana amplia en el agua con un poco de lejea. Quizá esta rutina te lleve un poco de tiempo al principio, pero al hacerlo unas dos veces por semana, llegará el momento en que lo harás casi en automático y sin darte cuenta de tu baño, siempre estará presentable. 12. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y recuerda suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristel Romeher. Que tengas un buen día. Chao.